Vamos Colombia Hoy toda la playa se viste de fiesta Ha nacido un niño de su madre negra Ha nacido un niño de su madre negra Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea Un amor moreno, corre por sus venas Un amor moreno, corre por sus venas Y un latir de cumbia en su pecho lleva Y un latir de cumbia en su pecho lleva Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea Niño morenito, sangre de mi tierra Niño morenito, bienvenido sea